¿Está con Guido Zulán? Creo que cumplí como hijo, hice todo, todo lo posible. Guido Ángel, ¿quieres saludarte dos segundos? No, 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 no. No, Ángel. ¿Cómo estás con tus hermanos? ¿Está Marcelo adentro? Todos juntos, estamos todos juntos, los cuatro. Sí, 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 estamos todos juntos. ¿Qué fue lo que sucedió? Chicos, es muy fuerte lo que sucedió. ¿Una medicación que le hizo mal? Sí, la envenenaron, chicos, la envenenaron. ¿Qué es lo que la envenenaron? ¿Van a hacer denuncia por mala praxis? ¿Concilia y acciones más adelante? ¿Sienten que fue todo raro? ¿La envenenaron? ¿Qué es eso? ¿Con este medicamento? Metotresatosa. ¿Con eso? ¿Eso le dieron? ¿Para qué era ese medicamento, Guido? Era la artritis, pero también es tan fuerte que a una señora de 90 años no se le puede dar. Porque ella dice que estaba muy bien de salud, que solamente de la cabeza... Y bajaron la defensa, dejaron como una inmunodeficiante. Es que eran los médicos. Y los médicos se protegen entre ellos. La doctora reumatóloga que le recitó esto se llama doctora Molina. En la clínica del Banco Provincia. Bueno, lo dejamos pasar a Guido, está obviamente quebrado, muy angustiado. Sí, Cora, una denuncia muy fuerte, ¿no? Dio el nombre de un médico, una clínica y un medicamento, cosa que viene haciendo y te lo dijo a vos desde el día domingo. Eso que acabo de confirmar en este móvil, ¿no? Así es, Pia. Esa medicación aparentemente es la que le provocó una alergia muy importante. La desestabilizó a nivel de salud y de organismo. Y él acabo de dar recién el nombre de una médica específicamente. Hay que ver si la familia decide hacer algún tipo de acción legal con respecto a lo que sucedió. Pero él está totalmente quebrado, vino acompañado por Tomasito. Tomasito que de alguna manera vino de urgencia aquí porque estaba en Córdoba. Y cuando se enteró de todo esto no dudó en venir a acompañarlo.